Segundo vos, este amigo aquí escribió la canción Soñador, mi amigo Fernando Silva, yo soy Pedro Ligares, aquí para los servidores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta moto. Hoy se les da el malo servicio para que sigan ganando el soletario. El malo servicio para que sigan ganando el sol, en esta moto. Hoy se les da el malo servicio para que sigan ganando el sol. Hoy se les da el malo servicio para que sigan ganando el sol. Algo servicio para que sigan ganando el sol. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!